Bueno pues señores, vámonos sabrosito a bailar a gozar esta noche Buenas noches, bienvenidos, damos inicio, damos inicio Esperemos que se divierta, vamos a empezar a bailar, a gozar, a disfrutar y a chelear A ver tú, échate algo pa' bailar A canacud ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Y que suele dar! ¡Un sabroso! ¡Un sabroso! Sonido Lunda 66 ¡Vámonos a bailar! ¡Sabrosito! El villano de sabor, sonido twist ¡Vámonos a bailar sabroso, sabroso! A ver tú, échate algo pa' bailar A canacud ¡Se vino a bailar señores! Buenas noches, damos inicio, bienvenidos al ritmo y al sabor de... Una más, para Viviana ¡Uy! El sonido Lunda 66 ¡Oye! El grétaro y la unión americana ¡El suene! ¡Que suene sabroso! Sonido Tum 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 Tuis ¡Sonido Tum 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 T Hyundai! ¡Anse Y! ¡Felicidades a los novios! Que se ha concentrado en ti Que se ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con la hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con la hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Tú serás para la hojita de querer Hoy llega ese amor Hoy llega ese amor La población revolucionaria del barrio Hasta Costa Mesa, California RIPOSO SABROSO Muy sabroso, muy sabroso Dice Hola goza mi compadre Ernesto González Ese oso en Los Ángeles, California Y en Almaní, Puebla Para sonidos para cero Esa noche ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Dice 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 ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Dice 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 ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Oye que sabor Sabrosín Dice 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 Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con la hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con la hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Hoy llega ese amor Entre las mujeres mi vida Sabrosín Oye Se llama la hechacería Que te da la alegría Hechacería 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 Que te da la alegría Tiempo suave Para Fernando Menezes Sonido vampiro Hasta domingo Para sonidos para cero Al sonido vivo En Nueva York Bueno pues estamos que nos continuamos en este programa Buenas noches Bienvenidos Está listo ya Buenas noches Estamos Si oyeron Buenas noches 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 Buenas noches